La red de riesgo sanitario número uno dio inicio a la estrategia de barrido documentado en los distintos municipios del departamento, comenzando por Marcovia y la aldea de Linaca en Choluteca. Así lo dio a conocer el jefe de la red, el doctor Marvin Llanes. En casa, niños sin vacunar. El barrido documentado, cuando no se encuentran o hay niños que no están acompañados o no presentan su carnet de vacunación, se deja señalizada la vivienda documentada para después hacer el desplazamiento respectivo y vacunar. Esperamos lograr los mejores resultados, como usted lo dijo, licenciado, ya comenzó la comunidad de Linaca y el municipio de Marcovia. Esperamos después de la semana morazánica ya iniciar con los demás establecimientos y lograr un objetivo, que es vacunar la mayor cantidad de niños menores de cinco años con las vacunas del programa ampliado de inmunización SPAI, sarampión, rubiola, parotiditis y plomelitis. Recordemos, es muy importante mantener estas enfermedades atenuadas, mantener estas enfermedades sin casos y también es responsabilidad de los padres de familia que estén pendientes del desplazamiento de los equipos de salud para que tengan listo el carnet de vacunación, para que pueda ser verificado y si no está completo realizar la vacunación. ¿Significa, doctor, que en este mismo proceso que se anda visitando casa por casa se encuentran pacientitos que no le falta este esquema de vacunación, ahí mismo se inyecta? Ahí mismo se le aplica, licenciado, si en determinada situación hay factores que influyen para que no se realice, como por ejemplo que no estén acompañados de un adulto o que no tengan el carnet de vacunación a mano en ese momento, se deja señalizada la vivienda para que después el equipo pase por ahí y ir realizando la vacunación respectiva. Ya se explicó que la estrategia del barrio documentado tiene como objetivo llegar a los hogares de todas las comunidades y municipios del departamento. Prácticamente serían todas las comunidades del municipio de Choluteca, por parte de la Red 1 también a los demás municipios, Oroquina, Morolica, Pacilagua, Marcovia, que ya lo mencionamos, y así, licenciado, tratar de disminuir la cantidad de niños menores de 5 años sin vacuna. Esto no es permisible en este momento, queremos a toda costa impedir que estas enfermedades vuelvan a aparecer. ¿Hasta el momento se ha visto colaboración con los padres de familia al momento que ustedes llegan a los hogares? Todavía pueden encontrarse padres de familia renuentes a realizar la vacunación de los hijos. Nosotros recordemos, padres de familia, tomar conciencia, los niños tienen derecho a la salud, los niños tienen derecho a las vacunas, impidamos que estas enfermedades vuelvan a aparecer. El objetivo de esta estrategia es lograr que toda la población, igual o menor de 5 años de edad, complete su esquema de vacunación. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Nemías, Córdoba.